Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar Y estamos de regreso por aquí, por Mediano Televisión, Señal de Falcón, SHP Con nuestro compañero taxista Pepo, Garita, el rey de las cargaritas Gracias por el café Disculpa, pero era mi café Disculpa, pero está muy sabroso, tenía años que no tomaba café No, ya veo No me da para mis cargaritas, no me dan para el cobro, son 200 bolívares Mira, eso es lo que te iba a preguntar, dicen por allí que los taxistas son los mejores, las personas que más tienen ingresos ¿Cuánto oscila tu ingreso diario? ¿Diario entre 6.000 y 7.000 bolívares? Depende porque hay días en que a las personas... O sea, tú puedes hacer hasta 7.000 bolívares diario En un día, claro, o sea, a las personas se les queda las carteras, se queda un celular Ah, por eso Claro, yo no se los voy a devolver, o sea, dan durando O sea, claro... Claro, pero yo creo que tú eres la persona que llamas y bueno, aquí le tengo su celular, pero... Pero me tienes que dar como que 5 palos... Si el celular vale 4, tiene que darme 5, ¿ok? porque mi tiempo vale Tu tiempo vale, claro Tengo que devolverme, localizar a esa persona ¿Cuál es el tiempo que tiene que devolverse también al dueño del carro? Al dueño, obviamente, y porque todo el beneficio va para él, o sea, ya sea el celular, es mío Igual si se queda una cartera Todo va a tu beneficio, o sea, todo te beneficio Ok, es que si el carro fuera propio, te quedamos un poquito más Un poquitico más, entre 12.000 y 13.000 bolívares que ahorita cae nada Pues, o sea, ustedes se ponen a ver y ustedes dirán, no, los taxistas ganan mucho dinero Eso no es absolutamente nada, la ciencia básica está ubicada en 20.000 bolívares Nosotros lo que ganamos son 13.000 bolívares diarios Si se ponen a sacar la cuenta, 13.000 por 30 da aproximadamente 300 millones ¿Qué hacen con 300 millones ahorita un taxista? ¡Nada! 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 Mire, si trabajamos de noche es peor, nosotros exponemos nuestra vida Mira Entonces, mientras hay mujeres rumbeando, nosotros estamos trabajando Mientras ustedes están bebiendo, nosotros estamos trabajando Mientras ustedes están bailando No, a veces hasta te tienes que calar el vómito de los que están borrachos Claro, y eso Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo haces tú cuando entras a los hoteles? Y ves a dos hombres entrando a tu... Me ha pasado, me ha pasado, ese es un 45-29 Y lo peor del caso es que son conocidos tuyos ¿Cómo hacen en esas cosas? ¡Epa! Son conocidos, yo no sé, yo no sé, no ¡Me ha pasado, me ha pasado! ¡Por qué poco he visto! ¡Por qué poco he visto! Taxis confidenciales, yo después me llevo a mi primo y a un primo también A dos primos que son parejas y yo los llevo al hotel Y eso no, o sea, nada que ver El consejo es que tú le das Ellos nada más van a dormir y ya Ellos van a dormir nada más porque a las mujeres los maletean cada vez al mismo tiempo Sí, sí, me imagino O sea, es algo que, bueno, nos vinimos a dormir aquí porque es que... Sí, porque sí, 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 sí Ellos se van a vivir juntas en más camas y abrazados porque hay mucho frío Como que he visto a las mujeres también solas, dos mujeres allá Yo, bueno, que somos tan amigas que no podemos dormir separadas Separadas O sea, la cama de ellas es individual Claro, es un mal concepto Es un mal concepto que tiene entonces esas personas que entran solas ahí Claro, o sea, por éxito, no Yo, yo agarro muchas personas, muchas más así personas No sé, parece que es una tradición que los que los maletean los van allá a dejar allá allá en el punta del sol Y eso es todo lo mismo Como a las doce de la noche o una de la mañana Porque yo siempre agarro, o sea, la gente me dice que a esa hora no hay carreras por ahí Pero hay bastantes carreras Mira, háblanos un poquito de... Tú te metes, eres filósofo, eres maestro, eres pastor Sí, soy ingeniero, consejero Bueno, hablando en serio, yo soy ingeniero mecánico Eres ingeniero mecánico ¿Y qué haces? Bueno, se respeta mucho tus profesiones Ingeniero mecánico, sí Pero por qué andas... Y soy mecánico también, cuando se me echa a perder el carro Yo soy el mismo que también lo echa a perder ¿Y por qué andas atrás de un volante todo el tiempo, 24 horas vives allí? ¿Qué tiempo te queda para prestárselo a tu familia? Porque, bueno, mira, estoy ahí porque el ingeniero mecánico ahorita está ganando 9 mil mensual Entonces yo gano aquí 13 diarios, entonces... Ah, no Ah, entonces... Para que me estudiar así No son tuyos, no No, claro, no Yo creo que taxista y bachaquero es lo que está ganando ahorita aquí Sí, también Sí, se podría decir que sí ¿Y mi tiempo libre a quién se lo dedico? Al volante, al volante Al volante Ya te enamoraste de él Mi pasión es el volante O sea, yo amo el volante Yo amo mi carro Y viviré con él y moriré con él Taxista Yo ya tengo 15 años Dentro de 5 años O sea, tú no te bajas del carro Tú comes allí No, meteré mis papeles en el seguro social A ver si... ¿Tú tienes casa? ¿Ah? ¿Tú tienes casa? ¿O también duermes aquí en el carro? No depende Cuando mis primos me dicen que lo acompaño Yo me quedo en la habitación y yo... Para ahorrarla también Ya va, ya va Ya va Ya va, ya va No te cagó ¿Dónde estamos? A veces, a veces. De día y de noche. Mi amor, 200 mil. 200 bolívares fuertes. Ah, ok. O sea, dos billetes de 100. Ok, sí. Y acepto por una moneda dura. No, a mí te dices 200 bolívares, ya, va. 200 bolívares. Ok, ya. Ahora tú me dices una carrita de la avenida Independencia. Ama al hipermercado, son 200 bolívares también. Yo cobro por... Y depende, si me cae bien, le quito 150. Pero si son mujeres. No monto hombres en mi carro, ok. Ah, y si la mujer está bonita. Le pido el número. ¿Y si es cortada? Le subo los vidrios. Ah, ok. Sí, listos. Perfecto. Entonces, ok, ya se entiende, ya se hace por qué lo hace. Sí, pero a mí se actúan, claro, tú siempre andas sin lucio de aire acondicionado. Sin aire acondicionado. Y lo prendo lo bueno, ¿cómo se monta? ¿Cómo se con el hueco de coro? ¿A quién coro no hay hueco? Lamenta, y afortunadamente yo tengo 15 años aquí trabajando, si he caído en 3 o 4 huecos en últimos últimos días. ¿También te escuchamos como que no está aquí viviendo aquí en coro? No, o sea, no caigo en ningún hueco, miren, me he metido para las zonas duras, duras de aquí de coro como son. Pármese, pármese, yo no, ya, pármese. ¿Esta acción de aquí en coro, chamo? Aquí en coro. Mi ruta es hipermercado, cañada, fundabarrio, las velitas, cruzverde, cañada, pantalón, no hay hueco, chamo, no hay hueca. ¿A ti te están pagando? No hay hueco, no, pero soy de partido socialista unido de Venezuela, pertenezco también a la Venezuela, y por eso aquí no hay hueco, aquí no hay nada, aquí todo está perfecto. Ah, ok, bueno, vamos a anotarlo aquí, yo sé que tú eres una persona de qué, del partido. Tú eres del partido, del partido, sí. Entonces, dale un consejo, pues, a las personas esas que quieren tomar tu taxi, a tu número para que te llame. Sí, mi número es 046-962-0914. Mi nombre es Memo Garita, el rey de las carreritas, trabajo 24 horas al día. Soy ateo, ok, no creo en nadie. Mi consejo que le puedo dar a todos mis socios es que se afilien a un taxista y sean explotados así como yo, ok. Y yo después los clavaré a ustedes. Yo sé yo, mientras ustedes están robando, y hay ladrones por ahí que están haciendo fechorías, yo los estoy clavando decentemente. Yo no me voy a poner una capucha para ir a un barco a robarlo. Ustedes se muestran en mi taxi, yo los robaré. ¿Cómo te vas haciendo muy profesionalmente? ¿Cómo te vas haciendo muy profesionalmente? Y con dedicación, ok, con mucha dedicación. O sea, él es el papá de los celados. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, ok. Hoy tomo café cuando hay, y ya a las 12 del mediodía voy, busco mis hijos, tengo un hijo, ok. Cuando lo veo, no está estudiando ahorita, lo busco en allá en una escolita para que aprenda a Ana Más Azumaya, retalla y a Ale. No, porque yo no, que no voy a estudiar, quiero que siga mi ejemplo. Ah, claro, que también siga el ejemplo de un presidente. No, no, que sea presidente, sí, que sea presidente de una línea de taxi. Ah, bien, bien. Ese es mi consejo que yo le puedo dar. Bueno, Pepo, Pepo, Memo, Pepo, agradecido por venir hasta nuestra casa. No, agradecidos a ustedes, de verdad, que, insisto, y con esto me despido, para que quede claro, yo vine a este programa, era porque ellos me invitaron, o sea, eso quiero que quede claro, que no se lleve a malinterpretaciones, que yo estoy aquí dandole a alguien, mi línea se llama para para finalizar, está en línea taxi Choro, ok, taxi Choro, sí, línea de taxi Choro, yo nada más soy el único afiliado, pero bueno, hacemos la invitación a que se mepan a mi línea. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad, gracias por venir, gracias por venir. A ustedes, y ya saben, si ustedes andan a pie, ahorita, ¿verdad? Sí, andamos a pie, vamos, espérame, ya no vamos a ir. Ok, yo les hago un descuento aquí, ¿un descuento de cuánto? No sé, para las familias, a ti te voy a subir los vídeos, eso y te voy a dejar de gusto. Mucha gente también no entiende eso. Chamo, 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 ya, pues cóndalo, no. Señores, este es Pepo, Garita, el rey de las cargaritas, llámenlo, bueno, ustedes saben su número, ya lo acaba de dar, estoy agradecido por estar con nosotros acá en CHPTV y acá en nuestra casa Mediano Televisión. Nos pueden seguir a través de las redes sociales en Instagram, CHP-TV, por el Facebook Coreanos Hasta La Patas y por YouTube. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! 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 Vale, que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendemos, cuenta, y lo que opinen de nosotros. Leve los labios, yo no estoy experta, vale, que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendemos, cuenta. Y lo que opinen de nosotros, leve los labios, yo no estoy experta, vale, que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendemos, cuenta, y lo que opinen de nosotros. Leve los labios, yo no estoy experta, vale, que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendemos, cuenta, y lo que opinen de nosotros. Leve los labios, yo no estoy experta, vale, que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendemos, cuenta, y lo que opinen de nosotros.